Eso no es buen camino si quieres empezar a YouTube y que tenga algo de éxito. Importante, ser constante. No lo fui. Momentos de subidón que dices, guau, qué chulo, ha tenido mucho éxito. Hay momentos de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no tira, esto no funciona. Claro, el mío es de viajes, viajes, escapadas, todo fuera. Y claro, representa un gasto, pero me compensaba muchísimo. Porque lo que aprendí de hacer un canal es que le tienes que dedicar muchas horas. Sobre todo también es muy importante el hecho de cómo presentas el vídeo. En 2022 yo dije, voy a grabar y voy a grabar con la intención de subirlo al canal algún día. Y que de ahí, bienvenidos un día más a este podcast llamado Café con Marina. Así que cógete tu café, tu cola cao, aquí diciendo marcas. Pero bueno, cógete una bebida para estar tranquilamente escuchando. O si me estás escuchando, haciendo la comida, corriendo o lo que sea. Bienvenido. Y hoy vamos a hablar de YouTube más profundamente. Más explicándoos cómo empecé. Cómo empecé, pero no desde el inicio, que eso ya lo expliqué en el anterior capítulo. Sino en el momento de que empecé un canal de YouTube, acompañada con otra persona. Así que os explicaré mis aprendizajes, cómo fue el proceso, cómo nos decidimos hacerlo. El click que hace falta muchas veces, ¿no? Al decir, vale, tengo esta idea. O a lo mejor no tienes la idea, pero haces algo que te dice, oye, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar este proyecto? ¿Por qué no lanzarme? Así que vamos a ello. Todo empezó en 2018, 2019, creo que era más 2018. Grabando, grabando, una excursión, una aventura, digamos. Pensamos, oye, ¿por qué no lo editamos? ¿Por qué no hacemos un vídeo chulo? Y al final fue como, espérate. ¿Y por qué no lo subimos, no? ¿Por qué no se crea un canal? Y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si a la gente le puede gustar, si no. Pero también era un poco también para ver, para visibilizar nuestro trabajo, digamos, ¿no? Entonces, pues lo empezamos a subir. Y pues mira, de primeras obviamente tienes problemas en cómo le vas a llamar, cómo lo vas a distribuir, cómo lo vas a promocionar. Pero bueno, lo principal era meter ahí todo el proyecto a darle caña. Así que bueno, al final pues editamos ese vídeo que era más de prueba que otra cosa. Gustó a nosotros también. Así que bueno, al final cuando haces un canal, un proyecto con alguien, hay que tener en cuenta también cómo os vais a dividir las tareas. Para que no haya malos entendidos y demás. Y también, obviamente, hablar de dónde quieres que llegue o no el proyecto en sí. La idea estaba, cómo focalizarlo. Y al final todo fue un poco por inercia. En relación a que ya como el primero había ido de una excursión, digamos, planes. Pues al final el canal se fue a viajes, ¿no? A experiencias mientras pues viajábamos. Y también pues hacíamos pruebas de vídeos como más profesionales a la hora de enseñar ese lugar. Un poquito de todo, ¿no? Íbamos tocando diferentes palos. Así que bueno, por esa parte, muy bien. Porque a mí personalmente como que vi que YouTube podría ser para mí. Podría aportar algo y creía que no se me daba mal. En el sentido de pues eso, hablar a cámara, explicar pues lo que voy haciendo, cositas útiles para la gente. Al final ese canal no fue a más. La verdad que contenta con los resultados. Ya que obviamente, como digo, hay que tener buena comunicación con la persona que lo estés haciendo. Hay que gestionarlo bien en el sentido de que os podáis dividir las tareas. Obviamente habla algún inconveniente, pero siempre hablando nos podemos entender. En ese caso, como consejo os diría que pensarais muy bien si realmente es un proyecto que te gustaría hacerlo solo o no. Obviamente, como todo, tiene sus pros, sus contras. En ese sentido, al principio fue bien, pero por temas personales, pues al final no salió. Pero bueno, no tiene por qué pasarte lo mismo. Así que si piensas en hacerlo con alguien, piénsatelo muy bien. Que tengáis bastante afinidad sobre todo. Y que os podáis contar las cosas, aunque puede ser incómodo. Porque al final, de las conversaciones más incómodas, es donde hay el crecimiento. Tanto en la relación, en este caso socios, pero en general en todo. Al final no salió, pero estuve muy contenta con los resultados. Ya que en pocos meses ganamos bastantes visitas, bastantes suscriptores. Nos quedamos a casi 700 suscriptores. No sabría deciros cuántos meses, pero a lo mejor en 5 meses, 6 o un poco más. Ahora no recuerdo. Pero lo que digo, al final nos comprometimos a subir vídeos cada semana. Creo que eran cada semana o cada 2, como mucho. Era mucho trabajo, obviamente. O sea, que al final lleva un trabajo. Aunque a veces mucha gente se piense que es solo grabar y ya está. Como que no es un trabajo en sí. Pero ya os digo que lo era. Muchas horas en tema edición y tal. Que bueno, en tema edición, obviamente, hay gente que empieza a hacer un canal y no tiene ni idea de editar. Puedes hacértelo al principio tú mismo. Puedes aprender. Y al final puede ser que te guste. Porque obviamente, si a lo mejor no te lo habías planteado y empiezas y vas haciendo y te gusta. Pues mira, una cosa que has descubierto y una habilidad que realmente, al final, puede ser para tu canal. O puede ser también después para ofrecer tus servicios. En ese sentido, pues mira, puede ir encaminado a eso. Pero si no tienes ese interés, ese tiempo que tú quieres dedicar a editar. Porque obviamente, a lo mejor, lo que a ti te sale y lo que realmente disfrutas es solo grabar, crear los vídeos. No lo veo mal el tema de delegarlo. Hay que pensarlo bien también. Pero bueno, también hay que saber delegar. Porque eso sí que es cierto. Obviamente, también lo notarás como más tuyo si lo haces todo tú. Pero bueno, en el caso de que tengas otras prioridades, pues no lo veo mal. En fin, lo que quiero decir. Vi ahí una oportunidad que estaba cómoda. Que me gustaba hacer vídeos. Así que entonces, lo que digo. Lo que aprendí de hacer un canal es que le tienes que dedicar muchas horas. Que, sobre todo, también es muy importante el hecho de cómo presentas el vídeo. Me refiero a no tanto el contenido que también, sino el hecho de las miniaturas, el título. Porque al final, lo que ve la gente cuando entra a YouTube y le salen los recomendados, es un título y es una miniatura. Normalmente, ves más y te llama más la atención la miniatura. Porque como dicen siempre, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero al final hay que reforzar con las dos cosas. Porque no sirve de nada que una miniatura le pongas un texto, que ese texto después lo pongas también en la miniatura. No sé si me explico. Si en la miniatura ya pones una información, no te auto-boicotees a ti mismo y pongas la misma información. Porque tienes otra oportunidad para impactar al posible espectador. No te boicotees y pon otra cosa que sea relacionada o que dé más fuerza a la miniatura. Eso sí que lo vi que fue bastante importante. Al principio lo hacíamos como muy a nuestro criterio. Intentábamos poner fotos que hacíamos de nosotras y que pudiera contextualizar el vídeo. Que no iba mal. Pero bueno, también el tema YouTube ha ido evolucionando. Ha ido a otro sitio. Ahora mismo lo que sí que la gente promueve más o le gusta más es ver una expresión que algo le diga a esa persona. Y que sea como más real el hecho de que tú salgas y la gente te pueda ver ahí, ¿no? En la miniatura. Pero bueno, hay muchos tipos que también ya hablaremos. Después de hacer este canal, estuve tiempo pensando... Porque claro, no es lo mismo tener alguien que vaya contigo al mismo sitio. Que al final la exposición se divide a que tú vayas y digas, pues me lo voy a crear yo sola. Si hay algo malo, me lo voy a comer yo. Si hay algo bueno, pues también me lo voy a comer yo. Pero en el sentido ese, que no hay tan un apoyo de otra persona, ¿no? Y como digo, pues puede ser bueno, puede ser tener sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso, el mío. Cuando dejamos ese canal, yo estuve un tiempo sin subir nada porque no tenía un canal, ¿no? Y un día pues me decidí a crearlo. Bueno, un día dije, bueno, voy a hacer lo mismo. El mismo proceso que hice anteriormente con el primero, pues lo hice aquí. En otra cuenta de Gmail, abrí un canal. Y ahí pues empezó otra etapa de YouTube. Que es la actual, la que os puedo yo contar. Que es este canal de aquí. Si me estáis viendo en vídeo, veréis la pantalla del ordenador con mi canal. Que es Marina Cardona. Y empecé así. ¿Cómo tomé la decisión? Al final la decisión la tomé porque sentía aún ese gusanillo que había sentido cuando era pequeña y lo grababa aquí en casa. Y dije, ¿por qué no? O sea, el por qué no siempre estaba ahí. Que a lo mejor me lo tatuó también, os digo. Y el por qué no intentarlo, ¿no? Obviamente es una cosa difícil porque, claro, dependes también de la gente que te ve, el éxito que puedas tener. Pero bueno, también es dedicarle horas. Y si le dedicas horas a algo que te gusta y lo disfrutas. También escogí una temática que, obviamente, hay una inversión de dinero. Porque, claro, no es lo mismo hacer vídeos desde aquí, que puedo hacer varios, ¿no? Hablando de lo que sea. Claro, el mío es de, pues, viajes, ¿no? Viajes, escapadas, todo fuera. Y, claro, representa un gasto. Pero me compensaba muchísimo. Porque también el hecho de grabarlo y de compartirlo, pues a mí me hacía vivir el viaje mucho más. Quiero decir, cuando lo preparaba, el viaje. Cuando estaba allí en el viaje y lo grababa. Y después, al editarlo, lo revivía. Y cuando ya lo publicaba y lo compartía, pues, obviamente, había algo de mí que lo podía ver la gente. Y, pues, eso, la verdad que me gustaba muchísimo. Y me decidí a hacerlo. Yo, el canal, lo empecé con muchas ganas. Eso sí, bastantes. Entonces, me acuerdo que el primero que... O sea, yo lo que hice fue crearme el canal, ir grabando, ir grabando vídeos sin subirlos. O sea, yo iba grabando con el fin que al final eso acabaría aquí. Pero eso fue en 2022. En 2022, yo dije, voy a grabar y voy a grabar con la intención de subirlo al canal algún día. Y que de ahí pueda ir haciendo vídeos, haciendo vídeos. Entonces, estuve... Ah, no, espérate. Voy a mirar, porque ahora mismo os digo exactamente el primer vídeo cuando lo subí. Creo que fue en 2000... A ver, primer vídeo publicado hace un año. Justo el día, creo que era 22 de mayo o algo así. Sí, 22 de mayo del 2022. Pero, claro, yo subí ese vídeo... Pero creo que lo había grabado el año anterior. El 2021. Así que fue una decisión bastante premeditada, pensada. No fue de la noche a la mañana de decir, pues, venga, voy a subirlo. Pero creo que... No, 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 sí. El inicio fue 2022. 2022 es el año que yo digo, vale, voy a por ello. El caso, como siempre digo, es muy importante ser constante. No lo fui. No lo fui porque... Bueno, porque al final aún no estaba en el momento de yo creérmelo. Si tú no te lo crees, no va a funcionar, obviamente. Y no me lo creía. O sea, no me creía el hecho de, ¿por qué voy a invertir tantas horas si no estoy aún segura de lo que quiero y de lo que quiero conseguir? Así que, bueno, empecé a subir un vídeo. Y como os digo, el primero fue en 2 de mayo de 2022. Y el siguiente que me decidí a subir fue, claro, 22 de mayo, ¿vale? Y el siguiente, 9 de julio del 2022. O sea, ¿vosotros creéis que se va a crear algo de comunidad? De que el algoritmo de YouTube recomiende algo. Que tú has hecho uno en 2020, o sea, mayo de 2022 a julio. O sea, obviamente, eso no es buen camino. Si quieres empezar a YouTube y que tenga algo de éxito. Porque claro, es eso, no le das contenido suficiente para que el algoritmo sepa a quién recomendárselo y tenga un público. Entonces, pues, bueno, yo eso lo sabía internamente, pero como que algo ahí aún no estaba listo. Entonces, del 9 de julio que yo lo colgué, el próximo fue el 9 de octubre. O sea, imaginaros, o sea, de mayo a julio y de julio a octubre. O sea, fatal, fatal, porque al final es lo que os digo, no fue mal en tema de visualizaciones. Por seguramente los suscriptores que yo tenía, pero la verdad que no era muy buena estrategia. Y ya fue en 2023 que empecé a subir vídeos, todos los vídeos que había grabado en 2022. Que 2022 fue el año que más viajé, creo. Porque viajé muchísimo, en ese sentido, muy guay, muy agradecida. Porque creo que, si no recuerdo mal, estuve viajando cada mes y algún mes más de un destino. Así que tenía mucho contenido. Que, como os digo, lo había grabado con el fin de subirlo. Pero como veis, aún estaba muy espeso el tema. Porque, pues eso, no le estaba dando la suficiente importancia que podría tener. Entonces, del 14 de enero de 2023, ya empecé como a decir, vale, me puede ir cuadrando. Fue un vídeo de un viaje que hice a Madrid. Que ese viaje lo hice en dos partes. Tema de parte 1 o parte 2, lo he hecho más veces. Pero al final, no sé si es bueno o malo. Si no tienes una comunidad muy fiel aún. Pero bueno, yo ahí lo probé. Porque como que no me apetecía que la gente no viera el vídeo por ver un vídeo de 30 minutos. Aún, ¿no? Y era como, mira, voy a quitarle esa barrera al público y que vea un vídeo más o menos 13 minutos lo que dura. O sea, bueno, casi 14, pero máximo 15. Quería hacerlo, ¿no? Y ese, pues no estuvo mal. Y el siguiente, a ver si ahí retome un poco la constancia. Como digo, el primero era... El primero de 2023, 14, ¿no? Y el segundo, como digo, tengo un canal muy reciente. O sea, como veis, estamos ahora en 2024, pero fue... No hace ni un año casi. O sea, no hace ni un año, ¿no? Bueno, justo hoy, hace un año, desde que lo publiqué. ¿Es verdad? ¿Hoy qué día es? Espérate. Hoy es día... Bueno, casi. Mañana haría... Hace un año que empecé a subir vídeos a YouTube de manera recurrente. Y ni tan mal. En un año, así más recurrente como digo. Aún no he llegado a los mil suscriptores. Estamos a puntito. Pero ya os digo que la constancia como tal, tal, no llega hasta después. Después de que pase una cosa que os contaré en otro episodio. ¿Vale? Pero bueno, eso es un repaso para que veáis que YouTube no es una cosa rápida. No es una cosa que digas, guau, me pongo y en un momento ya tengo mis frutos. Es una cosa. Es una maratón. Es una maratón que implica momentos de subidón que dices, guau, qué chulo. Ha tenido mucho éxito. Hay momentos de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no tira. Esto no funciona. Es una maratón, como digo, que también favorece mucho tema mentalidad y cómo te lo tomes. Porque si no tienes una mentalidad más o menos fuerte, lo vas a dejar. Entonces, es eso. De momento no estoy monetizando. Me gustaría, obviamente, porque quiero que sea rentable. Pero bueno, al final, como digo, es una cosa que yo tengo mucho amor. Que aún me falta mucho por aprender. Que esto también lo hablaremos en el otro episodio. Lo importante que es aprender de otra persona que esté en donde tú quieres estar. Porque, obviamente, solo puedes ir haciendo. Pero a lo mejor vas más ciego en ese sentido. Así que, bueno, como digo, 14 de enero, primer vídeo ya 2023. El año clave. ¿Vale? Y después, el siguiente fue el 28 de febrero. Como veis, un mes después. No aprendía. No aprendía. O sea, mira que era importante la constancia. Y que más o menos, uno a la semana es lo ideal. Dos vídeos al mes sería muy bien. Pero es que ni eso. Así que, bueno. 28 de febrero. Siguiente. Pero para que veáis que el ritmo lo marcas tú. También es importante que no te quemes. Porque si empiezas muy fuerte y al final ves que te supera, lo vas a dejar. Así que tienes que intentar un equilibrio. El equilibrio que tú puedas estar a gusto y puedas hacer otras cosas también. Porque, claro, no vas a dejar toda tu vida. Porque también hay que, pues yo qué sé, mientras no te dé esto dinero, pues hay que hacer otras cosas. Pero que nos entendamos. Como una maratón real. No puedes ir en un sprint al principio porque te vas a ahogar cuando estés ya a menos de la mitad. Así que, bueno. Yo lo que os recomendaría sería, si no tienes mucho, mucho tiempo, intentar dos al mes. Y siempre que eso, sinceramente, es un consejo muy real que no estoy haciendo, que tengo que aplicar, sinceramente. Que es, antes de empezar, si lo vas a hacer desde cero, lo que tienes que hacer es grabarte varios. Bueno, esto lo estoy haciendo con el podcast. Pero grabarte varios que tengas siempre margen para crear el contenido y no vayas así, no vayas al día. Esto es como en todo, como en el dinero, pues igual. Así que, bueno. Consejo este. Entonces, después, el siguiente fue en... Es que es muy fuerte. No había hecho el repaso, pero es que el repaso tela. O sea, de 28 de febrero, creo que he dicho, al 20 de marzo. Como digo, no me lo estaba tomando en serio. Lo veía como... Aquí sí que era como, bueno, voy haciendo. Voy haciendo y ya tal. 20 de abril. Siguiente. El 14 de mayo. Seguíamos con un vídeo al mes. Que yo aquí me sentí orgullosa. Uno al mes. Ya os digo, al final es intentar equilibrar y organizarte tú de la forma más o menos que puedas, ¿no? Después del 14 de mayo. 11 de junio. Uno al mes. Seguíamos. Uno al mes. Claro, aquí era un vídeo que viajaba sola. Que me hacía mucha ilusión también grabar y editarlo. A lo mejor me di prisa por eso. No, bueno, el sentido de que aquí también hice dos vídeos. Y creo que el siguiente no tardé tanto en subirlo. Espero. A ver. Lo subí el 25 de junio. 25 de junio. Lo subí la segunda parte. Ah, pues mira. Aquí dos al mes. Ya os digo, como era parte 1 y parte 2, a la hora de editar era más sencillo porque editabas todo. O sea, editabas todo el viaje y después lo partías. Pero lo que hacía siempre es, y os recomiendo mucho que lo hagáis, es hacer una intro de lo que va a venir en el vídeo. Porque obviamente así hace que la gente tenga más ganas de verlo porque sabe lo que se va a encontrar. En cambio, si tú empiezas hola buenos días, que es lo que hacía al principio de hola, bienvenidos al canal. Claro, una persona por qué razón te va a ver a ti si de momento estás solo presentando y no sabes qué va a pasar. Entonces, eso sí que le empecé a aplicar, el tema de un poco una intro. Al principio hacía como una intro más de música y tal, como planteando el sitio. Pero lo que os recomiendo es más qué es lo que ha pasado, también momentos hablando que pueda contextualizar lo que va a pasar. Así que eso es un buen tip que os puedo recomendar. Que no empecéis, como digo, a hola, bienvenidos y todo eso. Porque es lo que les digo, por qué la gente te tiene que ver a ti. Si no te conoce, por qué va a decir, ah, me cae bien, solo me ha dicho hola y no sé qué va a decirme más. O sea, solo tiene la información de la miniatura y del título. Así que también es recomendable que en esa intro al público le confirmáis lo que va a ver. En el sentido que si le digo, por ejemplo, el que tengo de peñíscola, encontramos el chiringuito de Pepe, tal. Pues al principio del vídeo sale, que yo digo, hemos venido al chiringuito de Pepe, tal, tal, tal. Porque dice, ah, vale, vale, pues bien. Obviamente, esto lo tengo que mejorar mucho más, el tema de los títulos. Pero la base es esa, que confirméis en los primeros segundos de la intro lo que habéis puesto en el título o en la miniatura, ¿vale? Y después, como digo, de esos vídeos que era parte 1 y parte 2 que fueron el mismo mes, que ahí ya mejora la cosa, nos vamos a del 25 de junio, 23 de julio. Pensaba que el tema mejoraba, pero veo que no mejoraba mucho. Este también fue parte 1 y parte 2, porque me quedaba muy largo. Al final, es valorar si podéis hacer dos partes o una. En este caso, me cuadraba bastante, así que está bien. También se hace más dinámico. Cuando subas ya el segundo, puedes poner en el primero que vayan al segundo. Así también pasan más tiempo en tu canal y ahí entonces vas acumulando más reproducciones, ¿no? Y que no se vayan y sigan estando jugando por ahí y no sales de la plataforma. Y eso también YouTube te lo va a valorar y va a incrementar, que te recomiende más. Y la parte 2, agosto. Aquí, lo de primera parte, segunda parte, también se fue. Lo colgué en agosto. O sea, julio un vídeo y agosto un vídeo. Muy mal, Marina, del pasado. Muy mal. Así no vamos a crecer. Entonces, después de agosto pasó a... O sea, pasé de el 7 de agosto, el siguiente lo colgué el 17 de agosto. Aquí ya un poquito mejor en el sentido de no había pasado tanto tiempo. Aquí la gente a lo mejor ya pues dice, ah, mira, Marina está subiendo un poco más el ritmo. Bien, me voy a suscribir. A todo eso también es importante que de cada vídeo, de cada vídeo que hagas de YouTube, te recomiendo que si quieres llegar a más gente, aproveches ese contenido, lo pases a vertical, algún momento que te guste o algún momento que pueda ser más entretenido y que hagas Shorts, contenido vertical, porque así es más probable que se pueda viralizar algo más. Es más contenido más breve y la gente lo consume más rápido. Y de ahí puedes recomendarlo en el mismo Short, que os dejaré por aquí cómo se hace, porque hay mucha gente que me pregunta cómo se hace, cómo se puede relacionar. Antes solo se podía relacionar el Short al vídeo largo en el ordenador, pero ahora también se puede en el móvil, así que no tiene pérdida. Cuando tú subes el Short, más abajo de opción hay vídeo relacionado y tú puedes ahí escoger el vídeo en cuestión. Y también se puede hacer en vídeos que ya hayas subido. O sea, en Shorts que ya hayas subido también puedes, si no lo has relacionado, puedes hacerlo en editar y lo mismo. Entonces, después del 17 de agosto pasamos a... Vale, porque también es importante que tengáis en cuenta, porque hay vídeos que representan mucho más trabajo de edición, de organizar archivos. Y lo que hice en un momento, que es en este, que fue... No me daba tiempo a sacar el vídeo que tenía pensado, así que tenía otro vídeo con menos contenido, un poquito más corto, pero que también, pues, me iba bien para seguir con esa constancia. Así que intentad también jugar en eso. Que si tienes un vídeo de mucho contenido y tienes otro con menos, que a lo mejor lo tenías pensado para más adelante, intentad hacer que te resultara más rápido editarlo, así tienes más tiempo después para acabar y hacer bien el otro que tenías en mente. Así que es eso. Después pasé del 17 de agosto al... 27 de agosto, bien. Ahí llevaba ya mejor el ritmo de edición, 27 de agosto del 2023. Ah, también, importante, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión sobre podcast, sobre YouTube, me lo decís por aquí, porque puede ser que hable en el próximo capítulo, los próximos de ese tema, porque si es un tema que realmente la gente, pues, le preocupa o se lo pregunta, yo encantada de hacer un capítulo o dos o los que sean para que os pueda clarificar esas dudas o si necesitáis también algún vídeo más reflexivo, más de motivación, lo que queráis, o más de alguna experiencia personal, así que me lo decís por aquí, por los comentarios, por si queréis también en mi Instagram, que ahora mismo me llamo Marina Cardona Podcast, me podéis enviar mensajes directos y yo respondo encantada. Y bueno, como comentaba, después del 27 de agosto, pasamos a 3 de septiembre. Como veis, ya estaba... Porque, claro, en todo este momento, este proceso de yo ir subiendo vídeos, yo ya me iba creyendo más de decir, puede ser que me esté gustando y que le pueda haber un futuro a esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya empecé a decir, vale, tengo que darle caña porque si no, mal vamos. Y como no era una excusa de no tengo contenido, porque sí lo tenía, tenía, pues, como digo, todos los vídeos grabados en 2022, así que eso no me lo iban a impedir. En el caso que tú no tengas contenido hecho y no sepas de qué hablar, puedes hacer como yo estoy haciendo en estos podcasts, en estos primeros capítulos, que es hablar de mi experiencia. Al final, tu experiencia es única y le puede servir a alguna persona. Porque, claro, obviamente, como yo he estado en el punto que a lo mejor tú estás ahora, pues te sirve mi experiencia. Así que, si al final no sabes qué decir o cómo plantear el contenido, empieza explicando tu experiencia y probablemente alguien le sea de ayuda. Entonces, después del vídeo, como digo, que ya era más frecuente, y pasé del 3 de septiembre a subir un vídeo, 3 de septiembre, al 7 de septiembre. Ahora mismo me acabo de quedar loca porque he pasado tan poco tiempo, no sé qué me cogió, me empezó a dar prisa, y del 3 de septiembre al 7 de septiembre lo subí. Porque también hice lo que comentaba, tenía en mente subir un vídeo, que es el que subí después, porque el otro no me era tan difícil, ya que era un viaje solo de un día. Así que dije, cuelga primero el de un día, así tienes más tiempo para editar el otro. Así me dio tiempo a subirlos más seguido. Un vídeo el 3 y otro el 7. Así que en este caso, muy bien. Y el siguiente, el 17, al cabo de 10 días. Como veis, el progreso iba mejorando, las visitas no mucho. En ese momento, los vídeos que iba sacando en septiembre, el que hice del 3 de septiembre, que es el de Milán, empezó a coger 100 y algo visitas, el siguiente también, el siguiente también, el otro también. Claro, yo estaba en un momento que, como digo, hay momentos de frustración, de decir, ¿por qué no está yendo como me gustaría? Momentos de intentar decir, bueno, hasta aquí. Pero, como ya había entrado en ese momento, en ese flow, en ese proceso de decir, vale, yo voy sacando, voy sacando. Porque nunca sabes si estás a punto de dar el salto. Nunca sabes cuál será el vídeo que pegue. Entonces, no pares. No pares porque nunca lo sabrás. Así que yo seguí, 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 seguí. El siguiente, como digo, los siguientes, ya os digo, no me estaban funcionando del todo bien. 24 de septiembre. En septiembre veo que subí bastantes vídeos, que eso es importante. Vale, entonces en octubre pasó algo que os contaré en el siguiente episodio, ¿vale? Que fue un punto de inflexión en cómo estaba llevando el canal, en ponerme a prueba en muchos sentidos. Así que espero que estés en el próximo episodio, que te haya gustado este, que te haya ayudado a clarificar un poco la mente que no es todo tan oscuro como a veces pensamos. Y nos vemos en el próximo, que creo que os va a gustar mucho. Porque ya os digo, fue un punto ahí en mi cabeza y en cómo lo estaba llevando. Así que nada, nos vemos en el próximo. Y gracias por verme, por escucharme y si os ha gustado me podéis dar un me gusta o compartirlo con alguien que esté ahí dudoso a la hora de hacerse un canal. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!